Gentiles amigos míos, esta canción que voy a cantar con Tere, con Tere mi esposa, está dedicada a ustedes. Una canción de mi compadre Agustín, Aquel Amor. Aquel Amor que marchitó mi vida, aquel amor que fue mi perdición, donde andará la prenda más querida, donde andará aquel, aquel amor que era la Virgen que el recuerdo de mis besos con amor bendiga. Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón, aquel amor que marchitó mi vida, donde andará aquel, aquel amor. Como dicen mis hijos, ay mamá, con razón te gusta mi papá. Quiero a la Virgen que el recuerdo de mis besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón, aquel amor que marchitó mi vida, donde andará aquel, aquel amor.